Aplausos Dejamos atrás el 2022 con la triste noticia del fallecimiento del doctor Octavio Rivero Serrano. Hoy nos reunimos aquí para recordar y rindir este justo homenaje a un universitario cabal y comprometido con la verdad, con la Universidad Nacional y con México. Se nos fue un gran ser humano, un ilustre médico, un mexicano honesto y honorable, un espléndido universitario y un magnífico rector, siempre preocupado por la educación, por la salud y por el bienestar de todas y todos los mexicanos. La universidad, por supuesto, lamenta su partida. Yo siempre lo he de extrañar, pero se queda con nosotros su legado y su amor por la universidad. Octavio durante muchos años le dedicó buena parte de su tiempo a dar clase y a instruir concursos de educación a distancia a los jóvenes futbolistas de la cantera. Estaba convencido con razón que un buen deportista, un buen futbolista de nuestra institución debería tener también acceso a la educación. Al doctor Rivero, los jóvenes lo escuchaban con atención y con admiración. Sus amigos le guardan, le guardamos un enorme afecto por lo que hizo y por lo que nos dejó. Adiós, Octavio, fuiste un gran compañero de viaje. Siempre prudente, siempre respetuoso, siempre muy institucional. Nos quedamos con tu legado académico, con el gran recuerdo de tu amistad y con un vínculo estrecho que mantenemos con tu familia. El doctor Rivero fue un profesional que durante su vida hizo muchas cosas y ya escuchamos algunas de ellas. Él fue un médico extraordinario, un maestro distinguido, un funcionario sobresaliente, un hombre culto, preparado y sensible. Él fue un buen padre, un gran amigo y un servidor que siempre entregó buenos resultados. No fue solo uno de los grandes médicos de la segunda mitad del siglo XX y de las dos primeras décadas del XXI. Fue también un mexicano prototipo de su época y para muchos de nosotros, para mí en lo personal, uno de nuestros, uno de mis personajes inolvidables. Uno de nuestros maestros más queridos, un amigo en toda la extensión de la palabra que siempre nos hará falta y a quien siempre echaremos de menos. La primera definición que me viene a la mente es la de un padre siempre luchador y guerrero. Desde pequeño supo afrontar y superar las adversidades que se le presentaron. Fue un hijo sumamente cuidadoso de sus padres, los procuró toda su vida e incluso vivíamos en casas contiguas que compartían el jardín y que nosotros la sentíamos como una extensión de nuestra propia casa. Se preocupó con esmero de que cada uno de los otros, ya lo comentaba el doctor Narro, tuviera la mejor educación posible. Nos inculcó a todos el estudio y el gusto por la lectura, las artes, especialmente la música. Nos dio a todos a lo largo de su vida un ejemplo de éxito, con honradez, incorruptibilidad, inteligencia. Que haber sido sus hijos, y cito aquí a Paulina también para que no haya problemas, que ha sido todo un orgullo, un privilegio y una abertura ser tus hijos. Y no podemos estar más agradecidos con la vida por haberlo visto triunfar en todo lo que emprendió. Descaste en paz.